Hola chicos, bienvenidos a otro vídeo Hoy os vengo a traer algo que me ha hecho mucha ilusión Entre comillas, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho el mundo del sonido, de las luces, de los escenarios, tal Entonces, bueno, pues Estaba haciéndome un pequeño proyectito Y bueno, pues decidí meter mano en AliExpress Y adquirir esto, ¿vale? Es un pequeño foco, ¿vale? RGB, RGBW O sea, tiene... Os lo he enseñado en el foco Tiene tres focos blancos, o sea, tres leds blancos en el centro Y luego tiene tres colores, o sea, tres leds, cada uno de un color azul, rojo y verde ¿Vale? Estos tres son estos Estos tres son estos tres Estos tres, ¿vale? Como veis, estos que están amarillentos son esos Os he hecho un vídeo, que ya lo he grabado En el que os enseño cómo funciona un poquito, entre comillas En modo automático Aquí tenéis el display y tiene las conexiones de MX Porque este producto Se puede utilizar con una mesa de MX O con un programador de MX A través de USB Como es el caso en el que lo voy a hacer Este soporte, ¿vale? Viene quitado Este es donde se cuelga el foco Viene quitado, ¿vale? El enchufe no viene en el europeo La única pega que le tengo al foco ahora, ahora mismo Que me acabo de dar cuenta Es que yo no sé si es que no viene el capuchón o qué Pero no trae, ¿vale? O sea, se ha quedado en algún enchufe o algo En la... ¿Veis? Que lleva como un capuchón plateado Pues aquí se ha quitado, ¿vale? Entonces, bueno Esto es cuestión de cambiarle Lo que pasa que estos productos chinos Suelen llevar unos hilos No son ni de cobre Y luego, pues, son muy malos Pues bueno, mientras que vaya haciendo contacto Voy tirando Enchufe golpeo El cable muy finito De un metro y algo, ¿vale? Y bueno Y aquí tenemos las conexiones Entrada y salida De DMX Imaginad que venís con el cable del ordenador O de la mesa Y luego, pues, puede entrar con la teguida La siguiente Es decir, la siguiente La siguiente La siguiente O bien Como se hace en otras ocasiones Aunque yo creo que es más costoso Se pone un tipo de ladrón Que se van conectando todas las puntas ahí Y de ahí ya sale un cable solo Eso es la elección Tiene un pequeño ventilador, ¿vale? Tiene entradas por aquí de aire Por aquí Y suena un ventilador Cuando suena Suena un ventilador por aquí, ¿vale? Para refrigerar lo que es la tarjeta Y los LED La verdad es que no se calienta Le he tenido tiempo y no se calienta ¿Vale? No está mal, ¿vale? Y bueno Luego La forma de verlo es así Pues están todas las letras red O sea Pues como veis Que están las letras Menú Up Down Y el último Que no sé qué es lo que pone La verdad Enter yo creo Bueno Entrada DMX In Y DMX Out ¿Vale? Aquí sale un pequeño display Con el que vamos cambiando Los diferentes modos El primero del todo Que nos sale Es la Numeración que tiene Para luego Manejarle con el ordenador Y luego ya Los demás programas Son para dejarle tú En un modo determinado O ajustar otro tipo de parámetros Entre también Tiene una opción De sonido automático Que según Los bajos ¿Vale? Sobre todo Es con lo que Cambia de color O parpadea Tiene dos modos Uno que es blanco Y parpadea Cada vez que escucha un bajo Y otro que va cambiando De colores Os he grabado un vídeo De todo esto Más o menos Para que os hagáis Una idea Más o menos De todo esto Más o menos En một De todo esto Más o menos L Undero Como Que las dos Te vas Sonido En un De todo esto Y Tiene dos De todo esto Más o menos Nos Cuidado Me dice Si estáis viendo los más sabios, se trata de una interfaz USB ADMX512, lo que viene ser una interfaz USB, para controlar dispositivos, lo que viene siendo el DMX, que es la manera de controlar las luces de los escenarios, los giros, focos, las cabezas móviles, los focos LED pad, todo el tipo, hasta las máquinas de humo, todo, son a través de 3 cables que parecen Canon, el conector Canon, enviaré información. Está viendo que hay otro tipo de conector que lleva 5 pines en vez de 3, pero bueno, hay adaptadores luego para convertir. El caso es lo que vengo a enseñaros, veis, está el disco hasta afuera. Esto es lo que viene siendo la interfaz, dos manuales, y el FD que nos trae el programa este, el FreePlay, el FreeStyler, deciros que hay una versión más nueva, que es mejor que la actualicéis, que es gratuito además, o sea, no tenéis que pagar ni nada, aunque viene aquí gratuito en el FD, pero hay una versión más nueva, mucho más, poquito más visual, ¿vale? Esto es de la marca Lissanda, aunque luego cuando añadáis el dispositivo, aunque supongo que os haré algún vídeo, tenéis que poner U, como es así, UDMX, UEDMX, un, bueno, viene un vídeo también en el FD, miento, o sea que, esto tiene buena pinta, ¿vale?, la controladora, con el cable S-LV fuerte, y este conector es metálico, bueno, está aquí, esto, esto es de hierro y esto es plástico, tiene el pulsador este para liberarlo si se engancha, y bueno, aquí la controladora, no sé dónde es, aquí, que hay un agujerito, se enciende un piloto rojo, ¿vale?, y bueno, aquí nos viene un manual de cómo instalarlo, deciros que yo, por ejemplo, teniendo Windows 10, hay que iniciar en un modo especial para que nos deje instalar drivers sin firma del fabricante, algo así, ¿vale?, entonces todo esto, supongo que en cuanto grabe el otro vídeo del otro producto, y ya sea tema de configuración, explicándolo así un poquito a global, aunque hay un canal de un chaval argentino que dejaré en la descripción, que nadie me explica muchas cosas y es de dónde he aprendido yo un poco, entonces, ya lo he medio cacharreado, ¿vale?, para hacerlo funcionar y que a través de la consola, pues, yo voy cambiando las luces. ¡Gracias!